Un capturado presunto ladrón de casa habitación en Durango, la dirección estatal de investigación hace la detención a través de su grupo de robos, bueno pues hacen la detención de un presunto delincuente, esta persona responde al nombre de Cristóbal Salvador Soto Díaz de 27 años de edad, con domicilio aquí en Durango y ya está vinculado por robo en flagrancia. Los hechos ocurren el día 11 de agosto del año en curso, cuando el ahora imputado se introduce a un domicilio ubicado en el funcionamiento de La Pradera, lugar del cual logra sustraer del jardín de dicho domicilio una podadora, por lo que al percatarse de lo sucedido, la parte afectada da aviso inmediato a las autoridades correspondientes, acudiendo al lugar elementos operativos de la dirección estatal de investigación, quienes hacen la detención y logran asegurarle el objeto hurtado, motivo suficiente para hacer tratados de los separos de esta Fiscalía General del Estado y puesto a disposición de la autoridad especializada en la materia.